Creo que todo el mundo sabe que la gente, mucha gente, no llegó a actuar conforme a lo que las alertas y los riesgos hubieran aconsejado. Y además, aquí, los mayores perjudicados fueron precisamente los trabajadores y trabajadoras que vieron cómo no había un criterio único para paralizar la actividad comercial. La actividad comercial en cualquier zona, pero no con los mismos riesgos en las diferentes zonas. Y lo contábamos aquí, ustedes saben que yo no soy una especial fan de los centros comerciales de la Comunidad de Madrid. Tenemos 110 centros comerciales que se encuentran distribuidos por toda la Comunidad de Madrid y en ellos trabajan aproximadamente 140.000 personas, según los propios datos de esta comunidad. Pues bien, como la vida está llena de contradicciones, yo a lo que vengo hoy aquí es a defender los centros comerciales, a defender la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras y que no corran unos riesgos especialmente dolosos. ¿Cómo sucedió la pasada tormenta y cómo vivimos, cómo se quedaron en muchos de ellos? Porque no fue solamente el centro comercial de Majadahonda, hubo más, el Nasica de Getafe, hubo muchos otros sitios. Entonces, ya que tenemos una realidad, ya les he dicho muchas veces que se pueden tener problemas con muchas cosas, pero no con la realidad. Como tenemos una realidad de tener esta gran cantidad de centros comerciales, lo que creo que debemos hacer, lo que creo que debe hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es al menos asumir sus responsabilidades para con los trabajadores y trabajadoras y también para las personas que las visitan, porque no solamente fueron trabajadores quienes se quedaron ahí, puesto que la discrecionalidad a la hora de establecer la hora de cierre ocasionó que hubiera gente, hubiera público, hubiese consumidores que también se quedaron encerrados varios días. Entonces, digo que esto es muy de sentido común. Es simplemente saber que esa distribución irregular por el territorio de la Comunidad de Madrid y las diferentes conexiones y accesibilidad que tienen estos centros comerciales hace que, ante fenómenos meteorológicos extremos o diferentes riesgos que se puedan dar, se tenga que atender a la prioridad de dar unas órdenes concisas a la gente que los está gestionando. Bueno, porque lo que sucedió es que las direcciones, las gerencias de esos centros comerciales muchas veces fueron, y no las propias tiendas si eran franquicias o eran pequeños comerciantes, las que dieron orden de no cerrar o al menos sí que dijeron que iban a ser multados económicamente. Hubo, por tanto, gerencias con un poco más de prudencia de centros comerciales que mandaron a todas las tiendas cerrar a las tres de la tarde y a los trabajadores y trabajadoras ponerse a salvo y otras que, más allá de las ocho de la noche, todavía estaban amenazando con amonestaciones económicas. Y entiendo que ya que hay esta desregulación y esta proliferación de centros comerciales en la Comunidad de Madrid, que no es la que traemos a discusión hoy, al menos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid asuma sus responsabilidades para con la seguridad de los trabajadores y de las personas y su integridad física en general. Gracias por ver el video.